Vinimos en esta mañana a la Escuela de Música Municipal, Francisco de Sico, que estamos aquí obviamente con su director, Andrés Girchon, y con la Inspectora de Educación Artística, que bueno, tiene una invitación, se viene un momento muy importante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, para nosotros una fecha especial, que es de alguna manera una muestra de trabajo realizado durante el año, esto es este sábado, a partir de las 20 horas en el Teatro Roma, donde va a haber una parte de todo lo que ocurre acá en esta institución. Va a estar la Orquesta Francisquito, la Orquesta de Tango Corazón Tanguero, la Banda Mayor, la Orquesta del Bicentenario, el Coro Mayor, y un cierre donde participan todos, donde va a haber áreas de ópera con cantantes solistas, del nivel de Osvaldo Peroni, de Candela Palau como soprano. Yo no tengo registro de que se haya presentado alguna vez en salto algo de esta complejidad. en el armado. Venimos trabajando mucho para esto, no es sencillo, la conjunción de tantas agrupaciones, va a haber más de entre 60 y 70 músicos arriba del escenario. Y bueno, felices y contentos de llegar a este punto. Así que bien, y yo invito a todos, no quedan muchas entradas, voy a decir la verdad, quedan poquitas ya, pero están en venta en la Escuela de Música, aquí funciona la institución de 8 a 12 pueden pasar, y de 15 a 20 horas. Y si algo queda, será en el Roma. En el teatro. Recuerdo, bueno, nuevamente, es este sábado a las 19, y a partir de las 20 horas vamos a intentar empezar puntual. Me faltó también que va a participar el taller de iniciación, turno tarde, va a estar presente también en el teatro. Y bueno, y después a la semana siguiente ya cortamos la avenida Mitre, porque quedó, nos quedaron varios grupos y agrupaciones de la institución que no participan en el Roma, así que vamos a hacer otro gran evento con el escenario, y va a haber otros 6 o 7 agrupaciones de la institución que no pudieron participar, y van a estar ahí. Pero eso después lo cuento. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que es impresionante cada año el crecimiento que tiene la escuela, y bueno, obviamente aquí la inspectora también, digo, como inspectora de artística, digo, totalmente empapada justamente en todas estas áreas. Sí, yo en realidad mi papel hoy es poner en valor, contarle a la comunidad que el trabajo que está haciendo esta escuela de música es impresionante, realmente es destacable. Mirá, yo diría provincialmente y hasta nacionalmente. Para chicar hay tiempo. Pero, no, no, de verdad quiero poner en valor, decir que es impresionante el trabajo que están haciendo nosotros. Yo, como representante, digamos, como inspectora de las escuelas estatales, públicas y privadas, articulo con la Escuela de Música Municipal, ¿qué significa? Significa que le pido ayuda muchísimas veces porque ellos tienen ofertas que nosotros en la escuela no tenemos, tienen un modo de acercarse también a la población, a los niños, a los adolescentes, a los adultos que asisten a esta escuela un modo informal, pero que eso no quita calidad, todo lo contrario. La calidad es excelente, realmente los profesores, algunos profesores asisten a las escuelas y les enseñan a los estudiantes en las escuelas en articulación con los profesores de artística que se encuentran dando clase o en otros horarios. Y en su gran mayoría, la matrícula que tiene la Escuela de Música son estudiantes de las escuelas, pero que vienen aquí a recibir esto que es tan hermoso, que es la música, aprender a tocar, aprender ahora, tienen la radio también, hacen comunicación, tocan instrumentos, cantan. En la Escuela 29 está el coro del Bicentenario, articulamos con los chicos de las escuelas secundarias, 2 y 3, bueno, con el parroquial. Es impresionante el trabajo que se hace, el semillero, que es esta escuela, porque realmente... Y también tengo que destacar y que agradecer que en muchas oportunidades en el sistema educativo se necesitaron profesores y aquí hubo la generosidad y la calidad profesional de personas que se presentaron para trabajar en las escuelas. Así es que realmente, eternamente agradecida y nada, quiero contar esto a la comunidad para que también la comunidad ponga en valor eso, para que lo valore, lo defienda y lo cuide como algo muy importante realmente. Bueno, Rey, tenenos entonces día, horario y lugar de este evento. Este evento es este sábado, 19, a partir de las 20 horas, las puertas del teatro se abren a las 19.30, para que la gente, bueno, se pueda acomodar. Vamos a intentar, como te dije, abrir puntual el espectáculo a las 20 y los espero. Las entradas están en venta acá en la escuela, las que quedan, y quizás quede alguna emboletería así en el teatro, veremos. Felicitaciones, muchas gracias. No, a ustedes, gracias, gracias.